Los candidatos al Senado de la República por el PRI y los abanderados a diputados federales arrancaron campaña en Morelos con el compromiso de que se abocarán a realizar propuestas para solucionar las demandas sociales. El primero en hacer uso de la palabra fue el candidato a diputado federal por el primer distrito, Rodolfo Becerril Estrafon. Reiteró que la campaña de los candidatos a cargos federales será de compromisos. Detalló que a lo largo de varios meses se ha venido trabajando una propuesta que favorecerá a Morelos y que suscribirá el candidato presidencial Enrique Peña Nieto cuando visite la entidad. Marisela Velázquez, quien ocupa el lugar número uno de la lista de diputados por la cuarta circunscripción, pidió a los medios de comunicación convertirse en vigilantes de que los candidatos cumplan lo que van a prometer a lo largo de los siguientes días. En su oportunidad, Guillermo del Valle anticipó que hará lo que tenga que hacer para favorecer el proyecto de Enrique Peña Nieto. El acto de presentación de candidatos fue a propuesta de Jorge Mito Caranza, enlace de Enrique Peña Nieto en Morelos. Anticipó Jorge Mito que los abanderados tricolores atenderán las demandas ciudadanas. Para Noticieros, el regional Minerva Delgado. Gracias. Gracias.